En mi recuerdo no puedo encontrarme Llegando perdido en mi soledad Y voy por las calles tocando los días Estrela al pasado, solo en el fin De un bebé que va a quedar porque me ha ido a la cor Y que en mi silencio es por tiempo Pasando a solas y no escucho nada Solo me deja un poco de amor Sigo caminando entre multitudes Como va sentándose en la soledad Mujete y compadre, mamá, fue el padre Solo me deja un marido de dormir Solo me deja un marido de dormir i i i i i i i i i he vivido a tiempo que me diga algo y que en silencio mi silencio escuches tu voz y pasa en las horas y no escucho nada y solo me queda un poco de amor y sigo caminando entre multitudes y cuando vas sentándose en la soledad porque me quedo nada, nada vuelve tarde solo me olvidara que la vida fuera de mi